Ya no es posible caer en los mismos enredos de siempre Tu orgullo ya me cansó, por favor grábate eso en la mente Quisiste darme picones y se te volteó el jueguito Ya no soy tu juguetito, estoy sincero, ya no te quiero Hoy te he olvidado, sigues por otro sendero Ando embriagado, alcoholizado Pero esta peda no es porque yo ande aguitado Voy celebrando, sigo pisteando Mientras tu sigues aferrada en el pasado Este día yo me voy de tu lado Y búscale por otro lado mija, porque yo ya no te quiero Tus berrinches ya no van Mejor llévatelos a otro lado Y esa forma de pensar De veras que me tiene enfadado Yo no tropiezo dos veces Y menos con la misma piedra Tu bien lo sabes, recuerda Te estoy sincero, ya no te quiero Hoy te he olvidado, sigues por otro sendero Ando embriagado, alcoholizado Pero esta peda no es porque yo ande aguitado Voy celebrando, sigo pisteando Mientras tu sigues aferrada en el pasado Este día yo me voy de tu lado